ah tenemos saludos vamos a ver saludos para todos a todos los amigos que nos han acompañado vamos a hablar de esta edición y esta señala a los encontramos los vamos a ver por qué las 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias se vaya! ¡Gracias por favor! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy despachados! ¡Serra de Pozquilla! ¡Muy caballar! ¡Muy despachados! ¡Muy despachados! ¡Muy despachados! ¡Muy despachados! ¡Muy despachados! ¡Que salgan los palos! ¡Habler, saludos y pulgados! ¡Muy despachados! ¡Muy despachados! ¡Claro que estamos trabajando en este bonito lugar! vamos a bailar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.